... Estas empresas, entidades, organismos profesionales nos acompañan tras los pasos de Sati, el enfermero santo de la Patagonia. Camir, Cámara de Empresarios Mineros de Río Negro, por una provincia sustentable. Municipalidad de Viedma, junto a la huella del vietmense más bueno. La Asociación de Empresarios del Turismo, Hoteleros, Confiterías y Afines de la Zona Atlántica Río Negrina, nucleados en FEGRA. Ricardo Alzueta, distribuidor exclusivo Sancor, siempre apoyando el desarrollo de la región. Doctora Marcela Albornoz, y equipo del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Austral de Viedma, porque la salud es lo primero. Gobierno de Río Negro, gestión de Aravela Carreras, pura energía. Asociación Mutual Valle Inferior, AMBI, con el orgullo de ser y la gracia de San Sati. Farmacia Ochoa, escuchar, atender y servir, esa es la misión. Rodolfo Aguiar, saluda a la Santidad de Sati, destacando sus valores, su compromiso y su trabajo por el prójimo. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología, a cargo del doctor Rubén Kovalicin, un servicio de salud de calidad para la atención de los pacientes. Tras los pasos de Sati, hoy nos lleva a un contacto más que importante de cara a lo que será este fin de semana en Viedma, en la Norpatagonia Argentina, la gran fiesta por la Santidad de Sati. Y ayer el padre Pedro Narambuena nos confirmaba a casi 500 jóvenes de todo el país, de este extenso país que es la República Argentina, que estarán llegando a Viedma desde los más diferentes lugares y ciudades para participar de la vigilia del sábado, una vigilia netamente juvenil y salesiana, y de la Eucaristía y la procesión el domingo. Pero además vendrán sacerdotes, coadjutores, familias de distintos puntos del país, familiares de Sati, que nos van a estar visitando en Viedma y mucha, mucha actividad organizada. Y queremos saludar hoy, lo sabemos que está en Barcelona, a Ricardo Javier Campoli. Y Ricardo, que es sacerdote salesiano, es el director de la película de Sati, esa película que nos conmovió a todos cuando ya de cara a una santificación segura la pudimos apreciar en las pantallas en el último año. Y lo sé, que está con una actividad muy importante en Barcelona y que se ha hecho un lugarcito, por lo que le agradecemos infinitamente este ratito con nosotros desde Viedma, desde la Patagonia Argentina. Ricardo, buen día para nosotros. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bien, gracias Ricardo. Bueno, lo charlamos fuera de micrófono en Roma. Sos el responsable de esa película Sati, hermano nuestro, tan linda, que es una ventana al mundo para que conozcan el mundo a partir de la filmografía, la figura de Sati. Pero, bueno, primero preguntarte, ¿qué significa para vos la santidad de Sati? Bueno, en realidad, pienso que es solo que tener un santo más en la familia salesiana. Yo hoy lo recordaba un poco en las sesiones que nos invitaban a hacer en la misa, en un encuentro que estamos haciendo aquí en Barcelona con delegados de comunicación de las obras de las inspectorías salesianas de Europa. Yo recordaba esto, que para mí, digamos, y para toda la congregación en sí, y para la iglesia, que un santo es un don para la iglesia, que Dios hace, que Dios concede, Sati representa la oportunidad de renovar nuestra vida religiosa, como religiosos, ¿no? Seamos salesianos, jesuitas, dominicos, lo que sea, ¿no? En la familia o en la institución en la que estemos. Porque él viene a ser un poco esta mirada renovada de la vida religiosa, ¿no? Es decir, una vida religiosa que no busca puestos, que no busca, que no es carrerista, digamos, que está al servicio de los demás, que no es clericalista, que trata de mirar la vida de las personas y involucrarse con ellas. Para mí es un gran modelo en ese sentido, ¿no? No solo un modelo, sino un estímulo. Porque son muchas de las cosas que a veces a mí no me salen, ¿no? Sobre todo esta inmensa disponibilidad que él tenía para con los demás. Bueno, creo que nos invita a toda la vida religiosa, a todos los cristianos, que es un modelo para la santidad cristiana. Invita a la posibilidad de que necesita de sumarse, digamos, a la caridad, ¿no? Sumarse a la caridad. Sí, la embajadora argentina ante el Vaticano, cuando vio la película que se proyectó horas antes de la canonización de Sati, tuvo una frase muy significativa, está en Noticias del Vaticano, para aquellos que la quieran ampliar, cuando dice, Sati es el santo de la puerta de al lado, es decir, es el hombre común, ¿no?, que nos invita a ser buenas personas. Sí, tal cual, tal cual, Ricardo. Él pasa a ser un modelo muy claro de lo que el Papa Francisco está invitando a contemplar de la santidad. Él insiste mucho, el Papa, en las últimas canonizaciones, en las homilías que ha dado en esas canonizaciones de estos últimos años, él insiste mucho en esto de que personas simples, personas de al lado, personas que se involucraron en ayudar, personas que vivieron la fe, pero en lo cotidiano. O sea, hay una referencia muy cercana a la vida de todos los días, lo que quiere hacer el Papa, ¿no?, para hablar de la santidad. La referencia directamente a la vida cotidiana. Y Sati fue eso. Si vos buscas un hecho extraordinario en la vida de Sati, no encontrás nada. Pero es que esto lo hace maravilloso, ¿no? Realmente hace de él una persona verdaderamente maravillosa, porque de lo sencillo de todos los días ha hecho actos de heroísmo increíbles. Entonces, ese es el heroísmo al cual hoy está invitando a la Iglesia a caminar cuando uno piensa en la santidad, ¿no? Y ese heroísmo está en la puerta del lado. Es como lo decía la que citaba el Papa, ¿no?, la embajadora. Sí, tal cual, está en la puerta del lado. Estamos hablando con el Padre Ricardo Javier Campoli, que además es comunicador social, es el responsable del film Sati, hermano nuestro, que nos está atendiendo desde Barcelona. Y la gente que habitualmente escucha el programa, los chicos acá, el operador, nuestros informativistas, ya deben estar pensando, ahí se lo dice, ahí se lo dice, porque lo digo todos los días y casi hasta el hartazgo, los tengo cansados, pero si algo nos ha llamado la atención en este recorrido en la búsqueda de Sati, es algo sencillo, pero a la vez hermoso, fabuloso, que en vida, aquellos que lo conocieron decían, ese es un santo. Sus congénesis, quienes vivían con él, los vecinos y vecinas, ya sabían que era un santo, es algo hermosísimo para una persona, Ricardo. Sí, hay testimonios realmente muy conmovedores en la vida de Artemides. No solo esos que citás, que son realmente muy fuertes, sino también, fíjate en esto de algunos médicos que no creían, y que ellos decían, mi fe cobra vida cuando lo veo a él rezar el rosario en el quirófano, o mi credulidad tambalea, decía uno de los médicos, ¿no? Es que era eso, era verlo y constatar que era verdaderamente un hombre de Dios, o sea, que hacía esfuerzo él para comunicarlo esto, no, solamente vivía el Evangelio, ¿no? Y esto es lo maravilloso de la fe, que transforma nuestra vida de nadie y los más cercanos al Jesús, a su palabra, transforma nuestra vida y encima tiene un plus, empieza a transformar la vida de los otros, ¿no? Porque esa gente que testimoniaba, que decía... ¡Ay caramba! Bueno, tenemos... Se ha sentido empujada a vivir. Bien, Ricardo se nos interrumpió un poquito recién la comunicación, pero te sabemos también con los minutos contados. Queremos agradecerte infinitamente este ratito. ¿Estarás por la Patagonia? ¿Estarás por Viedma pronto? Bueno, en realidad el postulador de la causa de Artemis de Sartre, Pierluigi Cameroni, no conoce todavía Viedma. Entonces, ya hemos quedado que vamos a ver si hacemos una escapada por allí en algún momento. No sé si... Seguramente será el año próximo. Iremos para Viedma para rendir nuestro homenaje, nuestra oración, nuestro agradecimiento a Dios con las reliquias de Artemis allí. Y después, sí, pensamos... Creo que también incluso algunos de los superiores mayores harán algún recorrido por Viedma. Pero esto va a ser... ¿Vos pensás que esto en realidad va a ser camino a estos próximos dos años, no? Claro. Porque las actividades aquí en Roma están... Ya en Roma, digo, están ajustadas a la animación a nivel mundial de la congregación. Ya en Roma, digo, las reuniones o los encuentros están como muy pautados de hace tiempo. Entonces, tienen que buscar algún momento como para poder llegarse. Y una cosa linda, hermosa, que escuché ahora, te la comento. Sí. Que me acaba de decir el vicario, el vicario inspectorial de... Bueno, ahí en la inspectoría del Armbar en Milán, me decía que... La televisión, la iglesia aquí, en Italia. TV 2000 va a hacer una entrevista exclusiva con un salesiano de allí de Italia que va a hablar sobre Sati. También él es muy conocedor, también un poco de la vida de Artemis, así que... Y es también un hermano un poco mediático, entonces esto va a ayudar con la entrevista. Y van a transmitir la película también. Van a reproducir la película en la TV 2000. Lo cual para mí era como decir... Che, Netflix quiere... Qué lindo, qué lindo. Bueno, Sati, ese hermano nuestro nos ha permitido conocerte, abrazarte, verte. Y infinitamente agradecidos por esas enormes atenciones para con nosotros allí en esos días tan lindos que nos tocó vivir en Roma. Y que espero... Vamos, por favor, Ricardo, un honor, un gusto. Y espero retribuírtelos por aquí cuando nos visites. Te dejo el abrazo desde el alma. Se le da una alegría. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, un gran cariño y la bendición de Dios para todos los oyentes. Gracias. Gracias, Tocayo. Gracias. Chao. Era Ricardo Javier Campoli, que es el sacerdote salesiano, comunicador, periodista. Un ser excepcional, una persona hermosa que nos atendió en Roma. Tuvimos algunas interrupciones en el audio, pero creo que valió la pena. Acá me dice Fabián que sí. Él es el director de la película Sati, hermano nuestro. Y una película elemental que tiene, días pasados Canal 10 la volvió a emitir y la pudimos ver tranquilos. Y tiene cuestiones muy sencillas y resume en 37 minutos muy bien la vida de Sati. Está ambientada en un pueblito de Córdoba, chiquitito, tratando de simular la Viedma de principios del siglo XX. Y ahí, desde la manifestación actoral, aparece el Sati con Seferino, aparece Sati con la muda, aparece Sati con el macroencefálico. Es decir, está el Sati, ese que recién Ricardo nos definía también, del hombre simple que no hizo grandes cosas. Y sin embargo, se ganó un nombre en el libro canónico, en todos los altares del mundo. Una hermosa manera de empezar el programa de hoy, tras los pasos de Artemis de Sati. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología. Estamos a un paso adelante en el cuidado de tu salud. Equipados con la más avanzada tecnología y un equipo médico único en la región. Trabajamos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, junto al Centro de Diagnóstico ADVANCE y Clínica Viedma. Ofrecemos un cuidado integral, acompañado por innovación, desarrollo científico y atención de calidad, en pos de la curación de nuestros pacientes. La prevención y el tratamiento es el camino hacia la salud. Visita nuestro sitio en www.imoviedma.com.ar Comunicate al 02920-422720 IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología. Farmacias bancarias, farmacias bancarias, farmacias solidarias, al servicio de la sociedad. Farmacias bancarias, farmacias bancarias, farmacias bancarias.